Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios De mi vida, mi odio, de mi vida, mi doblada Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios Me has mirado por el fuego, no sé dejar de la oscuridad Me conozco como padre, mi odio, de mi vida, mi doblada Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios De mi vida, mi odio, de mi vida, mi doblada Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios En mi vida, mi odio, de mi vida, mi doblada Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios Anochecer, tocará el rey de la onda de Dios Me siguenme, tu vida y la sigue, me siguenme, tu vida y la sigue. Me siguiéndome Todos los que son de un cielo Así me retiré Con mi debida sigue Me siguiéndome Voy a Dios ¡Argúntame! ¡Te amo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En mi vida has sido muerto En mi vida has sido tan fiel Con mi seco para el aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido tan fiel Con mi seco para el aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido tan fiel En mi vida has sido tan fiel Con mi seco para el aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Solo te volte a ser tan fiel Gracias.